Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa Compra tus monedas en IGVAUN Código PUMOFIFA Toda la descripción Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Y hoy tenemos nuevo Player of the Month Y eso es lo que me gusta a mi Lo que mas me encanta Hemos estado ahí en el directo de Cacho echándole un cable Porque si, soy el puto amo De los Player of the Month, de los SBC Si, 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 la verdad No nos vamos a engañar, se me dan bien Si, los hago mas caros, pero porque tengo muchos jugadores Me sobran los jugadores Eso es lo que tiene guardar Bueno, vamos allá Nos piden Romelu Lukaku Nos piden el Underleg, nos piden de la Premier League Y de Bélgica, vamos con el primero Que es el mas sencillo Pero el mas caro Nos piden un Lukaku IF Osea, jugadores de Leverton exactamente uno Jugadores de Bélgica exactamente uno Equipo de la Semana exactamente uno Por lo tanto es un Lukaku IF Lo he comprado a 300.000 monedas Osea, 300.000 Era el mas barato que había Mucha gente ha comprado el Scream Y la verdad, la ha liado Porque no te tienes que comprar el Scream Porque no vale, no es jugador del equipo de la semana Un Scream Y creo que los rojos tampoco Y los SBCs tampoco cuentan Así que solo cuentan los IF ¿Vale? Vamos a entregarlo La verdad, no me da pena entregarlo Si por el precio No porque Es un jugador que no voy a usar nunca Ese, ese por lo menos Este Lukaku que nos va a salir aquí Me la pongo muy dura Bueno, vamos con el Underleg Nos piden un jugador 11 jugadores de la Pro League Mínimo 3 del Underleg Un jugador del equipo de la semana Valoración 75 Química 90 Jugadores 11, obviamente Bueno, del Underleg Hemos puesto al señor portero A Boex Luego hemos puesto De lateral derecho A Nahar Que también es del Underleg En esta ocasión Pues 75 Porque nos pide 75 de valoración Denswil De 75 de media También Schultz De 75 Lateral izquierdo Kristensen De 66 de media Toure Toure No iba a decir Traore Pero no Es Toure De 73 de media He mirado para allá Porque no sabía si estaba grabando Digo, la estoy liando para dar Pero bueno Vale MCD Otro del Underleg Den Donker Bueno Luego tenemos a Dossevi MD Naranjo MI Tielemans El jugador IF Teodorix De delantero centro Y Boex Bueno, Boex es el portero Bueno Básicamente Este es el equipo Requisitos justos Clavados Creo que nos hemos pasado Con un jugador Del Underleg O dos O tres Tres Dos Dos He puesto Cuatro Cinco Bueno, nos hemos pasado Dos, no pasa nada Se pueden vender más caros Sí, pero bueno Para que me diesen la valoración Tenía que poner eso Entregamos Recibimos el sobre Vamos a la premier Aquí ya piden valoración Tocha 184 La verdad Pues bueno Todo lo tenía en el club Como podéis ver Es Meikel Que bueno Primer propietario Ha bajado muchísimo de precio Aquí hemos puesto Del Everton Nos pide Tres Vale, hemos puesto a Williams A Jagielka Y a Lukaku En su versión normal Total Ya no lo voy a utilizar Porque voy a tener el otro Bien Vale Vale, que más nos pide Un jugador del Chelsea Y uno del West Bromwich O dos de cada O sea, dos de un equipo O uno y uno O dos del otro Muy fácil He puesto a Jakob Y a Zpilicueta Cumplimos los requisitos Y nos da la valoración De MI hemos puesto a La Lana O Henderson No, La Lana La Lana No te confundas Pumus ¿Estás tonto? Sí Vale MD Hemos puesto a Marez Sí, Marez Es que no me acuerdo De los nombres Mata de MCO Giroud Y Lukaku De delanteros Bastante fácil Bastante Bueno, fácil sí Caro también O sea, es hacerte un buen equipo De la De la De la Premier League Es básicamente Es un buen equipo Es un equipo jugable O sea, no nos vamos a engañar Quitas de lateral derecho A Williams Y ya está Y bueno, vamos con Bélgica Aquí ya pide Chicha Y nos falta Pues aquí nos falta Un Lukaku Creo Si no me equivoco Si no me equivoco Bueno, vamos a ver Bélgica Eh Eh Eh, no Aquí no País no Vamos a buscar país Y vamos a ver Bélgica Si tenemos algo Que nos dé Esa valoración No, este no lo puedo poner Este nos da No No nos vale No nos vale Vale, este menos Menos Bueno, vamos a quitar posición Vamos a ver lo que tenemos Por el club Eh Bueno, a ver No No, es que no nos va a dar ninguno No, pues este da 83 Y luego estos ya son muy, muy, muy Voy a ver si tengo alguno intransferible Por si acaso De esto De Bélgica Tengo muchísimos O sea, si me pongo a vender Eh Me hago de oro A ver, Wichel Wichel puede ser ¿Qué? Cambiándolo de posición Sí Correcto Vamos a poner a Wichel Nos ahorramos Bueno, en Lukaku Se lo hemos puesto En otra posición Así que Bueno Ponemos a Wichel Lo cambiaremos a MCO A ver si nos sube Eh MC, MCO A ver dónde lo tenemos Tengo unas cuantas Así que no me importa La verdad Gastar MC, MCO No nos sube nada Vamos a poner MCO SD Creo que está ahí por aquí MCO SD Vale Y vamos a ver Correcto Ya lo tenemos Cambiando a Wichel A SD Entro al de FUR Porque sinceramente Vale una mierda Y no No lo No lo voy a utilizar Sí, me da pena Me da pena Obviamente Me da un poco de penilla Que por cierto Voy a mirar No, pero no lo puedo sustituir Tendría que poner a este Mertens Que es más utilizable Da igual chicos Vamos a entregarlo Esta es la plantilla de Bélgica Muy fácil Bueno Si es que fácil es Si es que eso Vamos Pero ya lo tenemos Bastante caro Todos los Player of the Month Que los he hecho todos Eh Son bastante caros Pero en este caso Es que me molan Me molan mucho A ver si le ponen ya La imagen dinámica Porque queda mucho más bonita Y eso es lo que nos interesa a nosotros Que quede bonita Esa cartita Vamos a abrir los sobres Ese es lo que estáis esperando todos Porque al fin y al cabo Cuando haces un SBC Y lo ha hecho más gente Todo el mundo Obtiene el mismo resultado Ese jugador Pero los sobres no Los sobres no Pepe Pérez Pepe Pérez Soldado Silva Silva Pero no es Silva Silva No es Vale 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 Todo esto fuera Pérez si que se puede vender Es un buen lateral La verdad Muy utilizable En una calchoa Y le podéis dar ese uso Bastante sanote Vale Siguiente sobre A ver en este Por lo menos son únicos MCO Zijek Bueno Zijek Que antes era holandés Ahora es marroquí Pero bueno Cada uno Es la nacionalidad Que le da la gana O que puede Claro Básicamente Yo no puedo ser de otra Que no sea español ¿Sabes? Ese es el tema No sé que me vaya a otro país Y de momento no puedo No puedo No puedo Nacer una nacionalidad Que si me fuera Y me dieran la opción Lo haría Bueno Vamos a por este De 45.000 Ay parecía que se iba a parar Me cojo en los pezones Que se me han puesto durísimos Lateral derecho Zabaleta Bueno Zabaleta Nos podía haber salido Zaneti Pero no Nos ha salido Zabaleta Vale Valdediao Adriano Por aquí tenemos a Uy Pogba Pero bueno Pogba Vale Descartamos todo esto Y vamos a por el último Sobre de 50.000 Está llorando hasta el poncho Está bostezando aquí Pero tío Vaya siesta Que te has echado Vale Vamos a darle No se para tío No se para Pero es una buena bola Es una buena bola Haz pelicueta tío Siempre que descarto alguno Me sale alguno de estos Bueno Si os hacéis a este Lukaku chicos Quiero que me paséis Por twitter Y me digáis En los comentarios Que os ha salido Porque a ver El sobre no está mal Dentro de lo que cabe A ver Eso me lo guardo todo Estos también pueden valer Este también Gabriel Jesús Bueno Bueno Blandi O Duri Bueno chicos Espero que os haya gustado Espero que dejéis un pedazo de like No se que le he dado Dejad un pedazo de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Para que sigamos trayendo Todos los serventes Es que esta mañana Os he subido uno Que bueno No es muy interesante Pero bueno Ahí lo dejo Ehh Un super like Y nos vemos En la próxima chavales Chau Que pasa bro El FIFA ya rana que lo pare Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Si enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un paco Pero ni otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbook Suscríbete Dale a like cabrón Que pasa Pumus Pumas